Con el ensayo que fuimos a ver de Un Día Nico se Fue, está a punto de estrenar y esto nos dijeron, mira. Ricky Pascu y Osvaldo Bazán presentan su nuevo espectáculo musical en la Usina del Arte. Y Un Día Nico se Fue, protagonizada por Walter Quiroz y Tomás Fonsi con música de Ale Sergi. Luego de haberse conformado el elenco tras una exitosa audición de más de 1600 artistas de todo el país, Y Un Día Nico se Fue se estrenará el 17 de octubre. Es una historia de un amor malogrado entre dos hombres, contada en clave de musical basada en el libro de Bazán. El punto no es que se trate de una pareja gay, sino de una cuestión de todos, que todos dejamos o fuimos dejados. La clave tiene que ver con abandonar y ser abandonado, con soltar o aferrar, dice Quiroz. Otra cosa importante es que se cuenta el cuento desde un lugar de batallas ganadas, como que ya estamos de vuelta en un montón de asuntos referidos a la homosexualidad. La obra no tiene la intención de romper con una estructura y mostrar una bandera. Está hablando ya desde un lugar de terrenos ganados, completa Fonsi. Muy lindo, promete mucho la obra y además en un lugar fabuloso como es la usina del arte, para que puedan disfrutar todos aquellos que puedan ir a verla.